Pedro, hoy hablaremos de un tema muy importante para entender cómo el agua se desplaza en nuestros sistemas de agua. Hablaremos de las diferentes energías que un volumen de agua puede tener. Energía, Maribel, a veces no te entiendo. Somos responsables de distribuir agua potable a nuestras ciudades y de repente me quieres hablar de electricidad. No te entiendo. Pedro, creo que tendré que ser más precisa porque no te hablaba de electricidad. Después de una buena noche de descanso y de un buen desayuno, ¿no tienes la impresión que tienes mucha energía para ir a trabajar? Efectivamente, me levanto con mucha energía para correr, para levantar sacos de sulfato, para excavar e instalar tuberías. Bueno, Pedro, el agua es un poco como tú. Ella tiene energía y es gracias a esa energía que el agua puede llegar a las casas de los usuarios. Ahora sí entiendo. El agua tiene diferentes tipos de energía y veremos cuáles son. Si tienes duda que el agua tenga energía, acuérdate cuando pusiste la mano debajo del tubo de agua que bajaba del reservorio de tu casa. ¿Recuerdas que sentías un empujón o una fuerza sobre tu mano? Bueno, si puede empujar es porque el agua tiene energía. Claro que sí, Maribel. Pedro, el agua puede tener tres tipos de energía. La primera es la energía de altura. Los ingenieros la llaman energía potencial, pero ¿para qué complicarnos? Nosotros la llamaremos energía de altura. Ah, es por eso que, cuando podemos, construimos los tanques en la parte alta de la ciudad. Así el agua en el tanque tendrá energía de altura, ¿no? El ejemplo que acabas de dar, Pedro, es de lo mejor para ilustrar lo que es la energía de altura. El segundo tipo de energía que puede tener el agua es la energía de presión. Recordemos de nuevo cómo el agua empujaba tu mano. Esa fuerza del agua sobre tu mano es debido a la energía de presión que tiene el agua. Y dime, Maribel, ¿es esa misma energía de presión la que hace que a veces se rajan nuestros tubos o que exploten? Ya vi que conoces los diferentes tipos de energía del agua, solo que no conocías los nombres, porque tu ejemplo refleja muy bien lo que es la energía de presión. El tercer tipo de energía que puede tener el agua es la energía de velocidad. Los ingenieros la llaman energía cinética, pero mejor llamemos la energía de velocidad. Maribel, entonces si el agua se mueve en dos tubos iguales, significa que el agua que se mueva más rápido tiene más energía de velocidad. Así es, Pedro. Como el caudal es la cantidad de agua que pasa en un tubo durante un cierto tiempo. En un tubo del mismo diámetro, si el caudal es mayor significa que la energía de velocidad del agua es mayor. Pedro, si en adelante decís energía cinética en vez de energía de velocidad, creo que te llamaré ingeniero. Maribel, ahora estoy bien claro. El agua puede tener tres tipos de energía. La energía de altura, la energía de presión y la energía de velocidad. Así es, Pedro. En otros módulos veremos cómo el agua logra transformar sus energías. Por ejemplo, pasar de energía de altura a energía de presión. Verás qué apasionante que es. La energía de la energía de la energía.